Las cosas raras que hacen los perros y su explicación Tu perro come caca, se muerde a la cola, da mil vueltas antes de tumbarse Estos y otros comportamientos que a los humanos nos resultan muy extraños Tienen sus motivos Enseguida te los cuento Los perros, al igual que los gatos, hacen cosas que a los humanos nos resultan muy extrañas Pero no son conductas locas ni nada por el estilo Lo que tu mascota hace no es porque se le haya cruzado un cable Todas tienen una explicación bastante lógica Que los etólogos e investigadores del comportamiento canino Se han encargado de estudiar y compartir con nosotros Una buena parte de los comportamientos que solemos catalogar como raros o extraños Responden a puros instintos Sobre todo por la poderosa herencia del lobo Otras conductas extrañas pueden esconder dolor o malestar Por lo que hay que prestarles mucha atención Al igual que nos sucede a las personas Los perros pueden experimentar conductas de tipo compulsivo A las que debemos prestar también especial atención Y si es necesario ir al veterinario A continuación te contaré 15 cosas raras que hacen los perros Y te damos la explicación de los expertos para que entiendas mejor a tu peludo Además podrás detectar señales de alarma que antes no percibías Comer piedras Mucho ojo con esto Porque las piedras podrían perforar el intestino de tu mascota Igual que suele ocurrir cuando un peludo come hierba Al ingerir piedras o arena Lo que el animal o el perro necesita es provocarse el vómito Pues puede que tenga molestias en el estómago o incluso acidez Los labradores son muy propensos a esto Ojo no quiero decir que si tu perro se come una pequeña piedra le vaya a suceder esto Pero hay que tener mucho cuidado con las piedras Revolcarse la hierba o en el suelo Muchos perros encuentran realmente placentero revolcarse en el césped o en una alfombra Es como un masaje para nosotros Otras veces están llamando nuestra atención Sobre todo si los miras y te ríes Si la mascota lo hace todo el rato Quizá no le estés haciendo mucho caso En otras ocasiones puede significar que les pica algo Mucho ojo con las pulgas y las rapatas y alergias Sobre todo en verano O simplemente que están incómodos Este acto les sirve para enmascarar su olor O porque no les agrada su aroma Como cuando tu los bañas Se comen sus propias cacas o las ajenas que encuentran por ahí Son muchas las causas que pueden llevar a tu perro a comerse su propia caca Citamos las más comunes Que el pienso que le estás dando tenga demasiados cereales Y el animal tenga deficiencias nutricionales Que sufra algún problema digestivo Que se aburra porque pasa mucho tiempo solo en casa Que esté pasando hambre, por ejemplo Y si estás siguiendo una dieta muy restrictiva Que le hayas castigado muchas veces por hacerse caca en casa Hay perros que se comen su propia caca para que no le vuelvas a reñir Sea lo que sea, deberías de llevarlo al veterinario Tal vez no sea nada Pero no está de más asegurarte Perseguirse su propia cola ¿Tu perro se persigue la cola de vez en cuando? Puede que esté un pelín aburrido Y lo que quieres es entretenerse un rato Sobre todo si es cachorro Si este comportamiento te divierte Y él lo nota Puede que lo haga más a menudo porque te hace gracia Arrastrar el culo por el suelo ¿Has pillado al perro arrastrando el culo por el suelo? Pues podría tener lombrices intestinales O dificultades para vaciar sus glándulas anales Se deba lo que se deba El veterinario debería echarle un vistazo Persigue su cola de forma compulsiva Un estudio realizado por un equipo de investigadores De la Universidad de Helsinki Encontró relaciones entre los perros que persiguen su cola Y el trastorno obsesivo compulsivo de las personas Al igual que sucede con quienes sufren TOC Los perros que persiguen su cola Suelen ser tímidos Y se asustan con los ruidos En ambos casos también influyen factores como la alimentación Los genes Y las experiencias vividas en la infancia La investigación constató Que los canes que toman vitaminas con la comida Son menos propensos a tener este comportamiento Como conclusión te decimos Que si tu perro se persigue la cola de forma obsesiva Sería bueno llevarlo al veterinario antes de que vaya a más Le huele el culo a otros perros No, no es un guarro Lo que pasa es que las secreciones anales Que expulsan los perros A través de los dos sacos situados A ambos lados de su ano Emiten importante información para los canes Se trata de componentes químicos Que los perros emplean para conocerse Fíjate si dan información Que el perro que lo olfatea Puede saber incluso lo que ha comido el animal Es un método muy común Que tienen los perros para relacionarse Se come la comida lejos de su comedero ¿Cuántas veces le has puesto a tu perro la comida en su plato Y él se la va comiendo poco a poco Pero en otra parte de la habitación O en otra parte de la cocina? Los expertos en conducta canina Tienen la respuesta a este comportamiento Cuando los perros salvajes cazan Los miembros sumisos de la manada Se llevan piezas de comida a otro sitio Para no tener que pelearse con el líder Y así podría alimentarse más tranquilamente Mueve una pata trasera o las dos Cuando le tocas la panza o le acaricias No es nada malo Solo es un reflejo como el que los humanos tenemos en la rodilla Cuando el médico nos golpea con un pequeño martillo Lo que le ocurre a tu mascota se llama reflejo de rascado Y tiene su razón de ser en la naturaleza Cuando algo le provoca o le provoca cosquilleo O derrita al animal Las terminaciones nerviosas que se encuentran en su piel Mandan una señal que hace que una pata trasera o las dos Se muevan de forma involuntaria Para quitarse algún insecto o alguna espiguilla Que se hubiera podido quedar adherida a su pelaje Mi perro come hierba En muchos casos Cuando un perro come hierba Lo hace para provocarse el vómito Recordemos que este animal es carnívoro Y cuando se nota más del estómago Se purga con estos vegetales Bueno, esa es una de las creencias También quiero reseñar que existe otro estudio Que apunta que es una conducta directamente heredada del lobo Pues las presas de las que se alimentaban Normalmente eran herbívoros Y al comérselas También ingerían los vegetales que contenían en sus estómagos En cualquier caso Si tu mascota come hierba Y vomita en repetidas ocasiones Creo que es el momento de que vayas al veterinario A que le eche un vistazo Entierra objetos ¿Cree tu perro que le vas a robar su juguete preferido Y por eso lo entierra? No Existen varias explicaciones al respecto Y la primera responde Al instinto puro y duro Cuando habían tenido una buena cacería Los perros salvajes Enterraban los excedentes bajo tierra Para conservarlos Y poderlos comer en otro momento Otra razón Es que el perro se aburra Otra Obedece a la necesidad de almacenar De alguna manera Los objetos que tienen valor para él Y la otra Es que hay razas más propensas a acabar y enterrar Como los terrier Y los perros salchicha Es parte de su comportamiento Y no tiene mayor importancia Da muchas vueltas antes de tumbarse Según algunos etólogos caninos Este comportamiento es herencia del lobo Y le sirve al perro Tanto para asegurarse de que no hay peligro a su alrededor Como para estar cómodo en el sitio en el que se va a echar Además de marcarlo de cara a otros integrantes de la manada Es como decir Este es mi sitio Sin embargo Como con todas las acciones compulsivas Si tu mascota no para dar vueltas No es nada bueno Deberías ir al veterinario Rasca el suelo después de defecar No todos los perros lo hacen Pero los que si rascan después de hacer sus necesidades Lo que buscan es enterrar sus heces Y ya, de paso Extender su olor Ya que poseen glándulas odoríferas en las patas De esta manera queda claro Quien ha pasado por ese sitio Morderse la cola Ya no es que la persiga O que juegue con ella Es que directamente se muerde y se hace daño Esta conducta puede significar dolor O que tiene algún parásito Que le está molestando Así que deberías de ir al veterinario lo antes posible Para buscar una posible solución Frotarse y revolcarse después de que lo bañes La situación es la siguiente Le das un buen baño al perro Huele tu shampoo perro 1 favorito Y a la que te descuidas Zas Sale disparado a restregarse contra el césped Las paredes de la casa O incluso los sillones O todo lo que encuentra a su paso ¿Por qué? Muy sencillo El perfume del shampoo Con el que tú lo has bañado Solo te gusta a ti No a él Y ya te adelanto Que no le va a gustar a ningún perro Los expertos también relacionan este comportamiento Con su naturaleza cazadora Para no dar pistas de su olor Se rebozan en sustancias fétidas En animales muertos O en el barro De mismo modo Apuntan a su carácter territorial Por el que consideran de su propiedad Todo lo que tocan O donde se restregan Come caca humana Los expertos explican Esta desagradable costumbre canina Aludiendo a la gran cantidad de nutrientes Que poseen nuestras heces También hacen referencia a sus antepasados Aquellos perros salvajes Que se acercaban a las poblaciones humanas Para comerse los restos Pura supervivencia Va por una pelota imaginaria ¿No te ha pasado alguna vez Que has hecho el gesto de tirarle la pelota a tu perro Y él ha salido corriendo Como un resorte a por ella? Aunque en realidad no le has lanzado nada Los canes son animales muy juguetones Y se mantienen siempre alerta Ante la posibilidad de un buen rato de juego Y más si es con sus dueños Por eso Por las ganas que tienen de jugar Sale disparado incluso cuando no hay ninguna pelota No hay de qué preocuparse Ya que es un comportamiento normal Persigue bicicletas Motos Coches Y personas corriendo Ante esta conducta Los cetólogos caninos Afirman que los perros Por instinto Persiguen todo lo que se mueve Pero también es indicativo De que el can No está socializando lo suficiente Que no conoce esos objetos en movimiento Por eso les ladra o los persigue Todo es una novedad para él Así que deberías de intentar enseñarle A que no son un peligro para él Esconde comida Esto es instinto puro y duro Y es que los lobos enteraban la comida Para tener reservas en el caso de hambruna Nuestras mascotas Bien alimentadas No suelen hacerlo Pero Todo puede ser Sacude y zarandea su juguete Hay muchos perros Que sosteniendo su juguete Entre los dientes Empiezan a mover de un lado a otro A la cabeza Como si los acudieran O como si quisieran hacerle daño La aplicación no es tan rareza Está en sus instintos más primarios Pues es lo que harían La naturaleza con una presa Cazarla Y matarla Roba tu ropa ¿Tu perro te quita los calcetines? O peor ¿Te roba la ropa interior? Los expertos apuntan A que es tu olor Lo que los atrae De hecho Cuanto más usada esté la prenda Más le gustará Esta conducta También se explica Si tu reacción es juguetona Ya que el perro Habrá logrado llamar tu atención Huele el pis de otros perros ¿Por qué a los perros Les apasiona Elfatear el pis De otros congéneres? La respuesta es que De esta sustancia animal Se obtiene valiosísima información Como si el caurinado Es perro o perra O si ella está en cero Este afán Por ver el pis Es muy típico De los machos Para dejar en casa en cero ¡Suscríbete al canal!